Este jueves arrancó el tour profesional de golf en Punta Tiburón, evento que consiste en nueve fechas y reúne a parte de lo más destacado de este deporte a nivel nacional. Hay mucho de lo mejor de México, estamos hablando de jugadores como el local, que es un Roberto Díaz, y de hecho nos ha dado acá la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un José Jesús Rodríguez que también ha participado y ha sido medalla de plata, y muchos jugadores como Robo Casabón, Mauricio Escue, Ilman. Son más de 70 competidores que verán acción en tierras veracruzanas. Marcelo Da Silva, director de Profesionales de Golf Asociados de México, destacó el crecimiento del nivel de los golfistas mexicanos. Creo que es el lugar donde muchos mexicanos, y vamos a ver muchos mexicanos a través del PG Latinoamérica, a través del web, para que realmente estén jugando el día de mañana un majors como el Masters, como el PGA Tour, el PGA Championship, el Players. Yo creo que está muy cerca, Carlos está muy cerca de poder generarlo, igual Oscar, igual el mismo Roberto Díaz. Yo creo que pinta muy bien para el jugador mexicano. Las actividades en Punta Tiburón continuarán hasta el próximo domingo. Para más deportes, Elías de los Santos.